Fue una experiencia increíble. Al final estás jugando con las mejores de tu país y también juegas contra las mejores de toda Europa. Al final esa experiencia te muestra el nivel en que estás, compitiendo en el equipo con los mejores de España y contra los mejores de Europa. Recuerdo que fue en las semis cuando suena el pitido de que acaba el partido y hemos ganado contra Hungría. Saltamos todas del banquillo y empezamos a gritar. Fue un momento de alegría, de que tenemos medalla. Pues en ese momento no te acuerdas de nada, solo gritas, lo celebras con todos y luego ya pensando en el hotel o en cualquier sitio te acuerdas de todos los entrenadores, todos los amigos, la familia. Para mí es muy especial que los niños que están formándose aquí en la alquería me puedan ver como un ejemplo. Al final yo he empezado como ellos, en las categorías inferiores y si trabajas y te esfuerzas cada día lo que puedes llegar a conseguir. Es muy especial que los pequeños que hay aquí se queden mirando mientras están entrenando o algo así. Yo llevo bastantes años aquí y siempre me fijaba en los mayores. Aparte de que tienes todos los recursos, máquinas de tiro, pistas disponibles a todas horas, si quieres ponerte a tirar siempre tienes una pista disponible, pues también tienes salas. Por ejemplo, a mí me coincidió este año con mi año de selectivo y si necesitaba quedarme después de entrenamiento o antes a estudiar podía quedarme en una de las salas. Pues al tener unas instalaciones así, tener siempre entrenadores a tu disposición te ayuda a mejorar día a día y al final de temporada estar al nivel para poder ir a la selección. Pues sí, para mí sería un sueño y además poder ser la primera chica en ser incluida en este muro sería muy especial para mí. Es un sueño desde pequeño y estaría muy bien que tu nombre esté ahí guardado para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!